Continuamos en fútbol en Siloé, esta es la recocha del Barbie Ortiz A estas horas de la tarde de este miércoles 15 de noviembre 23 Aquí viene Auris ¿Crispieta bien o qué? ¿Qué más David? ¿Tú bien o no? Ahí vea bien La abogada pues para que nos saquen el calendario pues Ah bueno, pasenme ¿Cuándo vas a tomar la foto allá pues? No, pasenme, estoy en una fotografía bien bacana que usted me pasa Ah bueno, listo, hágale Listo, listo Bueno, fuiste al partido del domingo, ¿no? Sí, yo fui Yo no te vi allá Sí, yo estuve allá el domingo en la final Ah no, acá en el... ¿Dónde? De Pacho De Pacho Sí, yo estuve ahí viéndome la final, ganó el equipo de Lalo Ah sí? Si no que no quería grabar, quería descansar, estaba muy cansado Ah bueno Me ponerme a grabar Pero ¿sabe quién graba en el penal? Para que meta sobre usted a su hermano Hizo el último gol este... Daniel Danielito Sí Y ahí lo tengo en Sobredosistv, eso más de uno lo ha visto y lo ha saludado, ¿oyó? Ah que bien ¿Está en vivo o está grabando nomás? No, estoy grabando Ah bueno Sí, para que lo pilla Danielito, ¿oyó? Ah bueno, listo Sobredosistv, ¿oyó? Listo, yo lo veo ¿Yo? Bueno, bueno ¿Cómo ponen? ¿Qué número, David? Mira que a mí me perdió tu número 302 Espérate Te envió la rapote Te envió el tío Pacho Avanza los zapotes Estamos en la recocha del barrio Ortiz La mejor recocha de veteranos es esta Que es la recocha del barrio Ortiz Hoy 15 de noviembre 302 302 650 7804 ¿7804? Sí Estuvo buena la hora